Amigos del canal, ¿cómo están? Espero que se encuentren con mucho entusiasmo y ganas de jugar, ya que Six Flags México acaba de estrenar su nuevo evento, Gaming Handcoaster Fest. Un evento que combina la adrenalina de las montañas rusas con la diversión de los videojuegos en sus múltiples formatos, por lo que en este video te contaremos todos los detalles de este evento, para que puedas vivir el gaming a lo grande. Así que una vez dicho esto, ¡comencemos! Gaming Handcoaster Fest, como bien lo mencionamos, es un evento que revolucionará la manera de divertirse en los parques de diversiones, ya que por primera vez, un parque temático combinará la adrenalina de las roller coasters con la emoción del mundo de los videojuegos y el arte del cosplay, donde en el 16 de febrero hasta el 7 de abril, se podrá disfrutar de este gran evento, que será una fiesta para todos los entusiastas del gaming en todas sus formas. Dentro de las actividades de gaming que podrás encontrar en este evento, se dividen en tres espacios, las cuales son las siguientes. Primero tenemos el Foro MX, el cual es un teatro para más de 200 personas, equipado con zona de broadcast, una pantalla de más de 300 pulgadas y un equipo de audio JBL Professional, donde los visitantes pueden participar en emocionantes concursos de Just Dance. Es el lugar ideal para los entusiastas de los ritmos y los movimientos, quienes podrán mostrar sus habilidades y competir entre ellos. Además, este espacio cuenta con dos zonas extra, por si quieres jugar videojuegos, ya sea a través de una PC de última generación o una consola de videojuegos de Xbox. Tú decidirás en este espacio qué es lo que jugarás primero, todo esto de manera gratuita. Posteriormente tenemos el TechSick Center, donde en este espacio familiar podrás disfrutar de un ambiente relajado, donde puedes jugar en celulares y tabletas de forma gratuita, rodeado de deliciosos snacks y bebidas que no te puedes perder en tu visita. Además, la zona de realidad virtual de TechSick Center te llevará a vivir aventuras inmersivas, llevando tu experiencia de juego a una dimensión completamente nueva. Y finalmente tenemos la joya de este evento, que es el nuevo castillo E6 Gaming, una fortaleza dedicada a los apasionados del gaming, donde no solamente encontrarás consolas de Xbox con asientos cómodos para jugar, sino también un espacio equipado con 50 PCs de última generación, incluyendo procesadores Core i9 y Ryzen, monitores de 244 Hz con un MS de latencia y poderosas GPUs 4080. Este espacio está diseñado para llevarte a un mundo donde podrás sumergirte en los mejores títulos de Warner Games, como Batman, Arkham Knight, Injustice 2 y el clásico Mortal Kombat, además de los títulos más populares del gaming competitivo. El uso de los equipos y las consolas dentro de este espacio sí tienen un costo adicional, y sus precios te los mostraremos en la siguiente imagen. Pero recuerden que el Gaming and Custer Fest no incluye solamente el tema de los videojuegos, sino que también hace homenaje a los personajes más icónicos de los videojuegos y el anime, a través de las siguientes actividades. Rock the Game Todas las tardes el parque se llenará de la mejor música de videojuegos interpretada por una banda de rock y una DJ. Meet and Greet Durante todo el día podrás encontrar a tus personajes favoritos de los Looney Tunes, DC Comics y Cosplays para divertirte coleccionando fotos de cada uno de ellos. Y para cerrar el día, tenemos The Cosplay Runway, una pasarela de asombrosos personajes del mundo de los videojuegos y el anime, para poder homenajear a estos grandes seres, donde podrás admirar el arte del cosplay en esta gran presentación. Y claro, en estos eventos no puede faltar la comida temática y los souvenirs de la temporada. Date una vuelta por el castillo E-Cigs o Texix Center, donde los podrás encontrar. Los alimentos y bebidas temáticas de la temporada no te los puedes perder. Y finalmente, les puedo decir que este evento es algo único que pueden experimentar en Six Flags México, ya que puedes pasar un día súper divertido al complementar la adrenalina de las montañas rusas con la emoción de jugar videojuegos y ver a tus personajes favoritos del anime en vivo. Así que tienes hasta el 7 de abril para venir a Six Flags y darle play a un día emocionante, lleno de videojuegos y roller coasters. ¿Estás listo para el siguiente nivel? Y bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Si te ha sido de utilidad esta información y te ha gustado este video, no olvides dejar tu like y suscribirte a este canal. También me ayudarías mucho compartiendo este video. Recuerda seguirnos en todas nuestras plataformas para que estés al pendiente de todas las noticias de Six Flags México y del mundo de los parques de diversiones, ferias móviles, juegos mecánicos, festivales, eventos masivos, espectáculos y centros de entretenimiento. Y bueno, aquí yo me despido. Yo soy TheCoasterCentral y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto!